Hola muy buena gente, ¿cómo están? Los coloco un poquito en contexto. Esta es la continuación del manga Tokyo Gold, que si no lo has visto antes de ver este video, por favor hazlo para que puedas entender. Te dejo el video allá abajo en la caja de comentarios y también lo podrás ubicar en la lista de reproducción de este canal. En este nuevo arco es conocido como Tokyo Gold RE, que es básicamente como un Tokyo Gold Shippuden. Y vaya que hay muchísimos personajes y escenarios nuevos, pero tranquilo que mi trabajo es ponerte al tanto de manera entretenida. Así que siéntate cómodo y busca algo de beber porque esto es Tokyo Gold RE, resumen barra historia. Kaneki se encuentra una vez más perdido en un abismo de sufrimiento, sumergido en su propia conciencia, viaja. 27. 14. Bienvenido a casa Ken. Mamá, no tienes que seguir trabajando, vuelve a casa. Mamá lo daba todo por los demás, como resultado se arrinconó a sí misma, aunque yo... Al final, mamá y yo no somos diferentes. Mamá trabajó tanto porque al perder a padre, tenía miedo de perder a alguien más. Mamá era una persona amable, con miedo a la soledad, justo como yo. Yo, lo que quería proteger era a mí mismo, siempre esperaba solo a mamá que volviera, leyendo solo, jugando solo, ese era el niño que solía ser. No quiero que ese chico esté nunca más solo. Y fue así, como fui llevándome de la mano, sin tan siquiera tener un destino. ¿Te gusta mamá? Sí, yo cuando sea grande, quiero ayudar a alguien al igual que mi mamá. Yo, lo siento, lo siento, es mi culpa. Debido a mí, tú, lo siento, lo siento tanto, perdón. Está bien, te he salvado incontables veces. Tú, peleaste en lugar de mi yo débil, te agradezco lo que hiciste. Vamos a descansar un poco. Mi conciencia, siento como se desvanece. Yo, puedo recordar esa noche. Yo vi el mismo cielo que Rice vio. Un payaso, estaba riendo. Luego de estos acontecimientos con Kaneki, volvemos una vez más con Amon y Seido, uno de los chicos de su escuadrón. Ambos se reencuentran, pero allí también se encontraba uno de los líderes de Augiri, quien no tenía muy buenas intenciones. Amon, en tan lamentable estado, decide enfrentarlo, pero está demasiado herido. Y el sujeto, demostrando una enorme superioridad, empuja Seido hacia un gol, sellando su destino. Quedando a Amon solo en una batalla que no podrá ganar. Es así que en el último escenario de tan abismal batalla, tenemos un ojo dando problemas a las SSL. Y para fortuna de la misma, a la batalla llega el legendario cazador Arima. Quien se echa golpes un rato con el gol de un solo ojo. Finalmente, el gol de un solo ojo termina engullendo al jefazo y huye de la batalla, para posteriormente encontrarse a salvo y... ¡Papi! ¡Oh, espera! ¿Esa no es la chica de los libros? En efecto, Ardilla, es esa. Bueno chicos, como les expliqué antes, acá termina la historia realmente de Tokio Gol y comienza Tokio Gol RE. O sea, ¿qué hora va a haber zombies en Tokio Gol? No, Ardilla, para nada. Pero vaya que es bastante extenso el drama. Lo más importante es que nos tienen a nosotros para colocarlos en contexto total. Así que al mínimo, esta Ardilla y yo esperamos su like y su suscripción. ¿Cierto Ardilla? Y churros, también envíen churros por favor. La historia ahora nos trae a Kaneki, pero en forma de ficha. Ya que ahora su nombre es Sasaki. Y la historia con Sasaki se forja aproximadamente dos años después de la batalla de Anteiku. Sasaki es un investigador de grado 1 como solía ser Amon. Su comandante y jefa es Akira. Sasaki tiene la personalidad del Kaneki amable que todos conocemos. Es como si hubiera adaptado esta vez su parte humana y desechado la parte oscura. Sasaki no recuerda nada anterior a sus 20 años. Pero se siente feliz con sus amigos y subordinados en la CCG. Básicamente este aplica que tus compañeros de trabajo son tu familia. A este nivel de iluso llega nuestro nuevo Kaneki humano. Bueno chicos, es así que les tengo que presentar a su nuevo equipo. El primero y el más problemático de todos es Urait. Un sujeto medio emo quien solo le interesan los créditos para eliminar a Gould. Y así poder subir de puesto. Aparte de todo esto no se lleva muy bien con Sasaki ya que él es muy humano. Y aparte de esto, porque también en parte es Gould. Urei es quien era el segundo al mando. Pero debido a esto y varias cosas donde deja a sus compañeros atrás. Este es relevado del puesto y es colocado Shirazu. ¿Quién es el que asume el puesto de segundo al mando? Shirazu tiene dientes de tiburón y es bastante loco. Por otro lado tenemos a Mitsuki, una chica que quiere que lo traten como chico. Ella es bastante tímida al igual que como solía ser Kaneki en un inicio. Y por último tenemos a Saiko, una chica otaku que quiere jugar videojuegos todo el día, leer manga y tiene en su habitación un póster de Umaruchan. Tengo que decirles que en efecto soy esa. Te preguntarás, ¿y qué tienen de nuevo todas estas personas? Pues tienen de nuevo que tienen adaptadores para los investigadores. ¿Qué es esto? Pues son kagunes adaptables a su cuerpo con los que pueden pelear. Con los cuales Urei en particular está un poco obsesionado. Y pide que le desbloqueen un poco más de estos kagunes. Pero ya vamos para allá. De los miembros anteriores de la CSG no se sabe nada de Amon ni de su compañero Seido. Y de la vieja banda golf que todos recuerdan se sabe realmente poco o nada. El primero lo verás a continuación. Ya que el grupo de quien antes era Kaneki, conocido ahora como Sasaki, tienen la misión de encontrar un gol llamado Torso. Dizo así porque es su parte favorito para, tú sabes, pesar. Después de estar buscando al gol por todas partes, le dan caza. Y este le salva otro gol de rango S llamado Serpiente. Con el cual Sasaki termina teniendo una confrontación. Sasaki está siendo alcanzado y debido al mismo se activa su equizofrenia goal. Y es de esta forma que Sasaki logra ganar terreno y se reanuda una vez más el combate. Sasaki, más controlado por su otra parte que por otra cosa, toma al sujeto para finalmente ver que es su viejo compañero Nishiki. Y es así que se activan una vez más sus recuerdos de Vietnam y pierde totalmente el control. Es allí cuando aparece la CCG comandado por Akira, quienes le disparan inhibidores de CG a Sasaki para hacerlo volver a la normalidad. Mientras Nishiki y el gol llamado Torso terminan escapando. Pues chicos, luego del fracaso que hubo con Torso, les encargan a los chicos una nueva misión contra cascanueces. ¿Qué te imaginarás lo que le hacen los hombres para ponerle ese apodo? ¿Me sirve? Es de la película Barbie y el cascanueces, ¿cierto? Eh, bueno, los chicos descansan en una cafetería donde literalmente Yomo se le sienta al frente a Sasaki y este no lo reconoce. Hasta que... A Touka tampoco lo reconoció, pero sí que debo decir que le hizo botar unas cuantas lágrimas sin él saber por qué. Volviendo con la investigación de Barbie y el cascanueces, los chicos se dirigen donde Susuya, quien ahora se tiñó el pelo y este revisa los bolsillos de Sasaki para obtener algunos dulces. En esta versión se llevan muy bien. Y bueno, vamos a hacer el cuento corto. Cascanueces tiene conexiones con Madan, un gol que llevan bastante rato buscando. Es así que los chicos tienen que conseguir que alguno de ellos entre a la subasta como mercancía para los Golds Gourmet. Subasta que suelen ofrecer como empleo a chicas de entre 20 y 30 años. Las chicas van bien vestidas y todos se ven bastante... ¡Nee! Pero está a la vez tu waifu, Kaneki. ¡Lo suponía! Es así que le ofrecen empleo a la única que realmente es mujer, a Mutsuki. Esta acepta y dado que está asustada, el plan es que vaya con una amiga, o sea, con Susuya, que él menciona que ya está bastante acostumbrado a los vestidos. Y es así que comienzan los diferentes escenarios para una gran redada contra los Gourmet. Mutsuki es separada de Susuya. Ella solamente recuerda desmayarse y aparecer allí. Y una vez que están en la subasta, los chicos están esperando la señal para comenzar. Ven que están vendiendo actores y escritores a muy buen precio. Pero, a falta de mercancía, comienzan a vender a los reemplazos. Pasando primero con Mutsuki, a quien pronto se le descubre que en realidad es mitad Gold. Así que logran ofertar un montón de dinero por ella, siendo uno de los principales compradores un Gold llamado Kanae, quien es un fiel seguidor de Tsukiyama. Nos enteramos un poco por medio de este que Tsukiyama está muy deprimido desde que se fue su amor Kaneki. Es así que piensa que el olor de esta como es similar al de Kaneki, quizás pueda animarle. El siguiente es ser subastado de Susuya, quien sin pensárselo mucho, ataca los Gold cercanos y da inicio al combate para que entre la CCG. Acá chicos, las cosas se ponen bastante locas y movidas. Hay peleas por todas partes, y vamos cronológicamente en orden para que se pueda entender. El primero que pelea un poco es Susuya contra Yato, el hermano Echi de Touka, quienes estaban allí contratados para hacer el escuadrón guardaespalda del evento. Pelean un poco, pero Susuya termina oyendo, y Ayato también termina yéndose de allí, llegando para ayudar a Naki. Que si no recuerdan, Naki es la hermana de Yoshimura, a la cual Akira le estaba dando una turbo paliza. Y te puedo decir que esta paliza no es de a gratis. Akira menciona que estuvo usando el arma de Fueguchi, o sea, el mismo arma que utilizaba su padre, alrededor de un año entero para poder practicar con ella. Y si, no estás recordando mal, este es el cuinque que fue hecho a partir de los restos del padre de Inami. Y es así como la waifu Akira termina repartiendo salami. Después de que se inicia el desastre, Mutsuki estaba siendo perseguido por Kanae, el discípulo de Tsukiyama, y es cuando llega nuestro querido Sasaki a intervenir en la pelea y a rescatar a su subordinada. A partir de acá, Sasaki es atosigado por los miembros de Ogiri, de hecho, ya todos saben que Sasaki es Kaneki, y dan la orden de que si lo ven, lo eliminen. Es así como Ogiri saca su nueva invención, un poderoso gol de un solo ojo, a quienes sus compañeros reconocen como Seidu. Este ha cambiado una barbaridad, y así como la CSG reclutó a Kaneki, Ogiri tomó uno de sus miembros para convertirlo en un jugador de LOL, el cual se termina enfrentando a Sasaki. Nuestro querido protagonista la estaba pasando realmente mal en la pelea, y el jefe de operaciones no envía refuerzos para él, todo lo contrario, envía a su equipo para pelear contra Kaskanueces, y pues verás, dentro de la CSG, por el hecho de que Sasaki en realidad es el Goulkaneki. En realidad se llama Kanikama, y yo sé que este señor tiene por nombre Sasaki, debido al señor Sasaki Kohiro. Mientras esto ocurría, Urei tenía que salvar a Mutsuki por órdenes de Kaneki, pero este se desvía con la excusa de que se perdió, y menciona que está buscando a la CSG para poder huir por donde estaban sus compañeros, lo cual es una tremenda mentira. El sujeto como te mencioné antes, está obsesionado con los créditos, es así que se encuentra con su suya y se une a este, pero no con la intención de escapar, de hecho este menciona que no tiene señal para pedir refuerzos, lo cual es una enorme mentira. Todo con la intención de iniciar una pelea contra los Gouls, y solo tener a su suya para compartir los créditos. Para bien o para mal, su sueño se termina siendo realidad, ya que aparece el Gouls conocido como Madame. Y es así como ambos comienzan una gran pelea. Madame termina siendo un gol de rango SS, es muy superior al promedio. No solamente es escurridiza, sino que es muy fuerte, y esta termina venciendo fácilmente a Uri, y procede a tragárselo de manera perturbadora. Uri ya se encontraba por allí en el intestino delgado, y sube su kagune a otro nivel, y conoce completamente este estado, y está totalmente fuera de sí, y con su mente dividida en varios fragmentos, vuelve a darle más pelea a Madame. La vieja termina siendo un gol muy difícil de roer, pero no imposible. Es así como los chicos logran arrinconarla, y vencer de una vez a tan temible gol. La tipa reconoce a su suya, y le grita insultándole, y este para la sorpresa de todos, menciona que no le guarda rencor, que esto solamente es parte de su trabajo, y el tipo lo dice en serio. Y viendo algunas cosas en retrospectiva, su suya, recuerda algunas cosas, y en sí, el tipo todavía la veía como una especie de figura materna. Está bien, no te voy a decir que el chico la quiere, pero el hecho de que no le guarda rencor después de romperle la antena, vaya que es su máxima muestra de amor. La vieja oruca sabiendo esto, y siendo arrinconada, le dice a su suya, ¡Mogoso de mierda! ¡No te hagas una idea errada! Te adoté porque era fácil de manipular. ¡Nunca jamás te amé! Usted, lamento que haya oído eso, señor. Adiós, madre. Si te fijas bien, podemos ver el momento exacto donde a su suya se le rompe el corazón. Y es justo allí. Luego de esto el segundo al mando del equipo de Kaneki, junto a un compañero, pelean contra cascanueces. Casi le terminan cascando las nueces al pobre, y luego un rato planificando, el sujeto logra dar con una estrategia para vencer a cascanueces, cuya habilidad especial era poseer dos kagunas diferentes. Y es así donde volvemos a nuestro combate principal, donde nuestro protagonista Sasaki se está viendo rebasado por Seido. Con toda su fuerza Sasaki se aferró para no caer ante el esquizo. Yo soy Haisen Sasaki. No, yo era Haisen Sasaki. No, no, no lo conozco. Con su destino sellado, ninguno de las SG fue a rescatar a Sasaki, pero sí fue Hinami a rescatarlo. Hinami todavía conserva con mucho valor aquellos recuerdos bonitos junto a Kaneki. Incluso si está vacío y no sabe quién soy, así sea un recipiente vacío o incluso no tenga alma, incluso así yo protegeré a esta persona. No voy a dejar que luche solo. Y debo decir que yo le quito el sombrero ante Hinami, porque normalmente los chicos en los animes o mangas terminan variando vértebra y siendo un estorbo para el protagonista. En cambio esta es la única que realmente se quedó al lado de Kaneki cuando realmente este no tenía absolutamente nada, ni siquiera los recuerdos de ellas. Y eso lo hace un tremendo personaje femenino. Así es, soy su fan número uno. Sasaki le menciona que se vaya, que él no es la persona que ella recuerda, pero está seguro que Kaneki fue una gran persona si lo recuerdan de esta manera. Sasaki ve a otra de sus compañeras junto a él, pero decide ir a combatir pidiendo, por favor, dame el poder para protegerlos. Sasaki toma la pose de batalla entre las manos de Sasaki, y la voz de los dos bandos habla. Y de esta manera culmina esta temporada. ¿Qué les pareció? Ay, muy bonito, pero se equivocaron, ya que al final se llama es Kanikama. Si el video te gustó, por favor comenta Tokyu Gold RE parte 2 o Artilla Kamikama para un saludo. Revisa nuestra lista de reproducción donde encontrarás más de tus resúmenes favoritos. Y ya que estás por allí, hazle caso a esta artilla mágica. Síguenos para más placer.